Sí, por suerte, gracias a Dios, comenzó bastante mucho antes de lo que se pensaba, así que bueno, en buena hora que así sea y que vacunen a la gente que realmente necesita. Seguro. ¿Cuántas dosis han llegado aquí? Aproximadamente 20, me decís. 20 más o menos, creo que trajeron 20 y son 19 o 20 los que van a vacunar, así que ya vienen más o menos bastante justas las dosis, para que no sobre. Es en principio para todos los abuelos, no para el personal que atiende los abuelos. No, no, para todos. Para todos. Ah, para abuelos y para el personal que también trabaja aquí. Para todos, para todos, o sea, todas las chicas que trabajan acá se van a vacunar. ¿Y todos quieren vacunarse? ¿Es una obligación o es optativo? No, es optativo. Hay una sola que no se quiere vacunar, no sé cuál es el motivo, todavía no me enteré, pero es optativo. Lo demás, casi todos se vacunan, no hay problema. La importancia de aplicarse las dosis, ya ahora a nivel nacional está reconocido que cualquiera de las vacunas que lleguen, no son nocivas para la salud, al menos en principio ya pasaron a la fase 3. Exacto. Nosotros nos vacunaron hoy con la única, la rusa, digamos, ¿no es cierto? Esta es de la japonesa, la que viene acá, o sea, es otra, de otro laboratorio, digamos, pero bueno. El animal lo reconoció, por lo tanto, seguro que son buenos, ¿no es cierto? Muy bien. Así que bueno, esperemos que vaya todo bien, que no haya ningún problema, muy pocas reacciones alérgicas, muy pocos efectos secundarios tienen, pero bueno, es como una gripe común que te puede agarrar después de la vacunación. Muy bien. También te puede agarrar un poco de diarrea, te puede agarrar de cabeza, un poquito de fiebre, solamente paracetamona y otra cosa para esto. Todo esto ya están noticiados los abuelos, los familiares de los abuelos. Todos, ya está todo noticiado, todos saben que es así, así que bueno, cualquier síntoma por supuesto que tengan, tendrán que llamar al médico correspondiente para que lo atiendan, pero generalmente no hay mayormente problemas. Muy bien.